Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal de Wanker, Kongé y Kongu. Chicos, el día de ayer subí un vídeo, bueno, pues vídeo reaccionando, ¿no? Dando mi opinión sobre un vídeo del youtuber culé, spider culé, valga la redundancia, el youtuber culé, spider culé, que hablaba sobre la posible salida de Saúl al FC Barcelona. Y, al parecer, en el día de hoy, el de Telegraph ha respondido a esos rumores. Esos rumores que colocan a Saúl en lo que es el Atlético de Madrid, ante una posible vuelta al FC Rojiblanco o una posible salida hacia el FC Barcelona en calidad de cedido. Y, ojo, porque desmiente muchas informaciones que han dado muchos medios de comunicación a lo largo de estas dos semanas. Yo siempre os dije, a mí no me consta, no me consta todo esto de que Saúl lo quieran, que vuelva al Atlético ya sea porque lo quiere devolver el Chelsea de cara al próximo mes de enero o porque el Atlético de Madrid vaya a pedir su vuelta, vaya a revocar la cesión. A mí no me consta para nada. Si os dije que el Atlético de Madrid no tenía entre sus planes lo que es volver a ver al futbolista ilicitano vestido de rojiblanco, que buscarían otra cesión a otro club. Que, ojo, al parecer, según la normativa, creo que Saúl, no sé si es que no puede jugar ya en un club de la Liga Santander o que no puede jugar en otro club o que no puede jugar en Europa, no sé. Pero la normativa, al parecer, está ahí con el tema de que Saúl pueda salir cedido a otro club habiendo ya jugado tanto en el Atlético como en el Chelsea. No lo sé, no sé de qué se trata todo esto, sinceramente. Tendría que, más en profundidad, buscar lo que sería esta normativa, ¿no? Que cómo afectaría al futuro de Saúl si es que vuelve al Atlético de Madrid. Pero, repito, el de Telegraf cuenta unas informaciones totalmente distintas y me gustaría leerlas aquí en este vídeo y que me pongáis vuestra opinión por la caja de comentarios. También vamos a hablar del tema del central, que ha cambiado todo completamente y, de hecho, creo que he cometido el error de no preguntar antes. Ahora vamos con ello. Ya os iré explicando cuál es la situación actual. Chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, empezamos con Soboslay. Soboslay, que ya todos sabéis, ¿no? Es el futbolista del Red Bull Leishpik, que anteriormente militaba en el Red Bull Salzburgo y que el Atlético de Madrid, Real Madrid y demás clubes de Europa estaban interesados en el futbolista e incluso, por lo menos, con el Atlético de Madrid llegó a haber contactos con el futbolista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que, no sé, le convencieron al chaval de que su progresión debía de continuar dando el paso del Salzburgo al Leishpik, de Austria a la Liga Alemana, con un club que desde hace tiempo está intentando competir con el Bayern y el Dortmund en la pelea por la Liga, que de momento no lo está haciendo nada mal. Y entonces fue cuando dio calabazas al Atlético de Madrid. A partir de ahí, yo no he vuelto a saber nada sobre este futbolista. Muchos me preguntáis a veces, oye, ¿sabes si sigue en la lista, en la agenda del Atlético? Repito, yo no sé absolutamente nada, pero me he encontrado en el día de hoy con este artículo del Calcio Mercato, un poco cutre, un poco cutre he de decir, o sea, es un artículo que podría programar perfectamente mi primo de 8 años, ¿sabes? Pero, oye, muchos me habéis mandado esta noticia y tendré que comentarla, ¿sabes? Pero lo que dice es lo siguiente, ¿no? El centrocampista ofensivo del Leishpik, Dominic Soboslay, de 21 años, cuyo contrato con el Leishpik expira en 2026, gusta al Atlético de Madrid y al Manchester United. Más que gusta, a mí lo que me dice es que sigue gustando, ¿no? Sigue gustando el futbolista en la cúpula del Metropolitano. Pero, vamos, repito, un artículo peor programado que el Twenti, ¿sabes? No me jodas, tío, no me jodas. Se supone que Calcio Mercato es un medio de comunicación medianamente importante, ¿sabes? Yo siempre he visto que muchos medios de comunicación se hacen eco de Calcio Mercato. Hasta ahora no me había dignado a verme un artículo de este medio y, joder, madre mía, tú. Entonces, no os puedo decir nada, porque, repito, no sé absolutamente nada, pero lo que diría este artículo es que el futbolista sigue en la agenda del Atlético. A ver, yo no dudo de ello. Si se pone a tiro, si hay una oportunidad, el futbolista todavía tiene 21 años, pues seguramente el Atlético de Madrid no dudaría en aprovechar esa oportunidad. Pero su contrato se acaba en 2026. ¿Tú te crees que va a ser sencillo negociar con el Red Bull Leishpik? A no ser que fuerce a más no poder Soboslai. Yo creo que va a ser muy, muy complicado. Pero, según Calcio Mercato, sigue en la agenda del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a ver la siguiente noticia. Vamos ya con Saulito. Saulito, que, repito, el día de ayer hicimos un vídeo, que si no lo habéis visto, pues os recomiendo verlo, porque habla sobre Saúl y el FC Barcelona, que, a ver, el rumor ya ha perdido peso, ¿vale? El rumor ya ha perdido peso. Pero es muy interesante ver cómo un referente, aunque sea Spider-Culé, pero un referente, ¿por qué es un referente? Para la afición culé, para la afición blaugrana, es interesante ver cómo un referente culé habla tan bien de Saúl e incluso dice que vendría muy bien un futbolista con la experiencia de Saúl, porque tanto Gaby como Pedri o Frenkie de Jong todavía carecen de esa experiencia, ¿sabes? Mientras que yo veo que mucha gente siempre, por los directos que hacemos por Twitch, mucha gente, pues, infravalora, pero, vamos, a más no poder a Saúl, diciendo que no tiene nivel ni para el Cartagena. Bueno, tanta mofa hay con el tema del Chelsea, con el tema de Tuchel, y aquí podemos ver, aquí podemos ver este artículo del de Telegraph que comenta lo siguiente, ¿no? Comenta lo siguiente y es que el Chelsea, tanto el Chelsea como Saúl, todavía no se rinden con su cesión. No habla de la opción de compra que decían muchos medios ingleses, que el Chelsea no iba a ejercer, de eso no habla, pero sí de esa devolución que presuntamente iba a hacer el Chelsea en enero o que el Atlético iba a solicitar, cualquiera de las dos. Es que nunca quedó claro, sinceramente, quién era el que iba a ejercer esta devolución o a pedir o lo que sea, ¿no? Aquí podemos ver al detalle todo. Dice lo siguiente, Saúl aprovechará este parón internacional, el fútbol de verdad para Mr. Chip, aprovechará Saúl este parón internacional para intentar salvar su situación en el Chelsea y no tiene previsto intentar volver al Atlético de Madrid en enero. El entrenador Tomás Tuchel admitió que cometió un error al lanzar a Saúl inmediatamente contra el Aston Villa y el centro campista ha luchado para recuperarse de su mal comienzo. Yo aquí creo que, a ver, no es un error tampoco. Tuchel era consciente del nivel de Saúl y confió en él, dejándole libre en ese partido y al final, pues, Saúl no estaba tan adaptado de como creía Tuchel que lo estaría, ¿no? Y, pues, al final no pudo dar su mejor nivel en aquel partido. Pero no es un error, simplemente confiabas en el futbolista y a lo mejor, pues, te falta trabajar un poco más con el muchacho, simplemente. Pero un error, joder, macho, de verdad. Desde aquel partido de septiembre, en el que fue retirado en el descanso, Saúl solo ha disputado dos minutos en la Premier League como suplente ante el Newcastle. Lo que ha jugado ha sido la FA Cup contra equipos de tercera división, segunda, segunda B de allí de Inglaterra. Y aquí ponen, ¿no? Se entiende que Saúl se ha adaptado bien a la vida en Inglaterra y se entiende, se siente cómodo dentro de la plantilla del Chelsea, ya que sus compañeros españoles, el capitán César Azpilicueta, Kepa y Marcos Alonso le han hecho sentirse como en casa. Pero Tuchel ya le ha asegurado a Saúl, ojo, que tendrá oportunidades y está contento de darle tiempo para que se aclimate al fútbol inglés. Incluso mientras Mateo Kovacic esté lesionado. Yo esto creo que se refiere a que, claro, mientras Kovacic está lesionado, que seguramente Saúl tendrá chances de poder tener alguna que otra oportunidad en las próximas semanas, ¿no? Al no formar parte de la selección española, Saúl es uno de los pocos jugadores veteranos que han permanecido en el campo de entrenamiento del Chelsea en Cobham durante el parón internacional. O sea, va a aprovechar este parón, ya que está él junto a dos o tres futbolistas ahí solos, para ponerse al día, ¿no? Por así decirlo. La intención es que el jugador de 26 años trabaje intensamente con Tuchel y sus técnicos para ponerse al día y estar listo para cuando la campaña del Chelsea en la Premier League se reanude, que sería el 20 de noviembre, contra el Leicester City. Ni el Chelsea, ojo esto, eh, ni el Chelsea, ni el jugador han hablado de acortar la sesión en enero, ya que Saúl no puede jugar en un tercer club esta temporada tras haber jugado en el Atlético y en los Blues. Repito, según la normativa, parece ser que no podría jugar en un tercer club, que yo estoy... Se me está intentando venir a la mente algún ejemplo y no me acuerdo de ninguno en un tercer club... No, creo que no, pero bueno, ya... Si alguno se acuerda de algún ejemplo, que lo ponga por la caja de comentarios. Un regreso al Atlético a mitad de temporada no se considera una opción después de que el club español volviera a fichar a Antoine Griezmann y no pudiera permitirse tener a Saúl de nuevo en la nómina. Lo que os dije, el Atlético de Madrid para nada se planteaba volver a ver de rojiblanco a Saúl. Lo de la norma me ha pillado bastante anonadado y a lo mejor con... No sé qué tanto porcentaje puede tener de influencia esa norma, pero con eso habríamos desmentido por completo toda esa información, ¿no? Sobre todo ya no la de que si vuelve al Atlético o no, sino la de, por ejemplo, Saúl y el Barça, porque según los medios... Y ficharía por el Barça en enero, ¿sabes? Entonces no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, en cambio, Saúl y el Chelsea siguen empeñados en que sucesión funcione y creen que este parón internacional puede ser un momento clave para que encuentre su sitio. ¿Vale? Pues estamos ante una de las últimas oportunidades de Saúl con el Chelsea. Ni Tuchel, ni el futbolista, ni el club han tirado la toalla. Todo esto, repito, según el de Telegraph, pero sinceramente me parece una de las informaciones, quizás, no digo que sea cierta, pero me parece una de las opiniones más lógicas, ¿no? Que se han presentado desde que Saúl empezó a sonar como posible vuelta para el Atlético, ¿sabes? Entonces, en fin, ya me pondréis vuestra opinión por la caja de comentarios. Y vamos ahora, ya para terminar, con el tema del central. El tema del central, ¿por dónde empezamos? Por un futbolista que ayer solté en, por así decirlo, exclusiva. ¿En Twitch o por la situación de Salai? Vamos a empezar por un futbolista que, repito, ayer estaba por Twitch y me llegaron un par de mensajes en pleno directo. Y me dijo, oye, y me soltó información sobre este futbolista que, al parecer, es uno de los que están en esa agenda del Atlético de Madrid. Una agenda que es bastante incógnita, ¿no? Bastante desconocida en cuanto a centrales. ¿Por qué hemos podido sacar que está Salai? Porque nos lo han dicho los medios de comunicación. Yo, pues, os dije, ¿no? Estaba muy avanzado. Ahora vamos con cuánto de avanzado está a día de hoy. Salai, os comenté por aquí, Foyt, y luego la prensa habló de Berísimo y también Facundo, ¿no? Facundo, el de la liga francesa. O sea, muy poquitos y que encima tampoco es que tengan alta probabilidad de fichar por el Atlético. Pues, me han revelado el día de ayer otro más de los que están en la agenda del Atlético de Madrid. Lo subí, subí el extracto, lo subí a TikTok, ¿eh? Porque estamos, señores, ahora sí, lo puedo confirmar, estamos en TikTok. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, lo he colgado en TikTok al ser un vídeo cortito, ¿vale? Al ser un vídeo cortito. Luego ya, pues, lo comentamos aquí en YouTube. Pero cualquier cosa, si no os queréis perder la información al instante, cortita y al pie, seguidme en TikTok. La gente que pedía vídeos cortitos, TikTok, amigo, TikTok, que es la clave. O sea, acabo de empezar y ya está cogiendo, cogiendo interacciones la plataforma, ¿no? Nuestra cuenta. Vamos a ver. Esta fue la información, ¿vale? Vamos a darle al play. Me han llegado un par de mensajes con información muy importante sobre el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Exclusiva. Soy un buen insider, ¿eh? No lo digo por la información, sino por la forma de comportarme, ¿sabes? O sea, de repente me pongo en el papel. Oh, es terrible, tío. Cito textualmente. ¿Conoces a Vivian? Hay mil ojos en él. Eso sí, puede ser muy caro. Vivian Central, ahí lo tenéis, chicos. Vivian Central del Atletic Club. Aquí tengo su ficha. 22 años, valor de mercado de 7,5 millones de euros. Esto es uno de los futbolistas que está en la agenda del Atlético de Madrid. Pero, recordemos ese matiz que dejo, ¿no? Va a ser caro si lo queremos sacar del Atletic Club. Lo conté en directo, repito, esto es un extracto, lo conté en directo y por el chat alguno me dijo que tenía una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. repito, me lo comentaron. Tampoco lo he contrastado, pero lo dejo ahí, ¿no? Va a ser caro. Va a ser caro, pero el Atlético de Madrid está fijándose mucho en el futbolista y, repito, es uno de los que está en la agenda. Al igual que, pues, Foyt, Facundo, el de Lens, ¿no? El de la Liga Francesa y verísimo que me habéis dicho también por la caja de comentarios el día de ayer que ha pillado una lesión que, madre mía, qué lesión. Entonces, podríamos llegar a descartarlo al igual que podemos ir descartando a día de hoy a Salai. He visto que algún medio lo ha comentado ya, que Salai habría llegado a un principio de acuerdo con el Chelsea. Y, claro, aquí fue cuando yo pregunté porque no me había enterado de estas noticias y me dijisteis también ayer en directo oye, el Chelsea lo quiere, suena fuerte y apuesta fuerte por el futbolista húngaro. Y, claro, pues, yo pregunté de pasada oye, ¿tú sabes cómo está lo de Salai? Porque me dijiste hace tiempo que estaba bastante avanzado pero que había un problema de dinero, ¿no? Que pedían demasiado dinero los de su club propietario. Vale, pues, me ha dicho que que ha llegado a un principio de acuerdo con el Chelsea, ¿no? Habría llegado a un acuerdo puesto aquí, bueno, un principio de acuerdo con el Chelsea que el Chelsea buscaba un central urgentemente debido a las futuras bajas que acontecían a los Blues, Rüdiger, Christensen y demás. Estaban buscando un futbolista urgente para la defensa y, al parecer, el Chelsea habría llegado ya a un acuerdo con Salai. La principal causa de no haber firmado por el Atlético sería el precio, ¿no? Que pedían 20-25 millones de euros. No sé cuál es su valor de mercado, no sé si los vale, pero yo creo que el Atlético de Madrid los podía pagar y era un buen central que a largo plazo podía salirte rentable, yo creo, ¿no? Tiene un valor de mercado de 11 millones. Bueno, pues, en principio su futuro estaría vinculado al Chelsea. Y yo no sé porque os vuelvo a repetir, el objetivo para enero es un central. Yo sé que hay muchos que se les va a acabar el contrato, entonces, para verano puede ser un negocio redondo traer alguno de ellos, pero para verano, para enero, hace falta un central. ¿Quién va a venir? Pues, no lo sé, ya no lo sé. En cuanto sepa algo nuevo, chicos, os iré contando, ¿vale? Os iré contando. Ponedme vuestra opinión por la caja de comentarios, no olvidéis darle al botón del me gusta, el botón de no me gusta, al parecer, lo van a quitar de YouTube, lo van a funar, yo que me alegro, sinceramente, lo van a funar, así que, solo podéis darle al botón del me gusta, darle al botón del me gusta, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chicos, hasta luego.